Hola perras, estamos en la casa rural El Molino de los Secretos en Almoguera, Guadalajara ¿Y por qué? Porque estamos rodando un nuevo vídeo de Cristina Rapado, nacida para perder Y bueno, ahora vamos a ver como... como rueda Cristina, la escena que está rodando Y luego seguimos hablando Harta de luchar, la toalla va a tirar La vida le engañaba una vez más Ella no cambió para ganar Su sueño pesadilla se convirtió Y no va a despertar Más, siempre ha querido mucho más Ella no es como las demás Lo quiere todo Ay, sí, fenomenal Ay, ay, ay ¿Te has querido ver la celda? Los años olvido aquella misión Y le tocó perder Más ¿Te has querido ver la celda? Más, siempre ha querido ver la celda Ella no es como las demás Lo quiere todo Pero ya Más, siempre ha querido mucho más Ella no es como las demás Lo quiere todo Pero ya Mucho de hambre ¡Muerta de hambre! ¡Tiene un tuya carbón! ¡Suscríbete! ¡Escuríbete! ¡Dámelos todo! ¡Brota! ¡Qué pasení! ¡Qué pasení! ¡Qué pasení! ¡Mami! ¡Mami! ¡Oh Dios mío! Toma Oye, no me cuidas nada Un gran beso Un gran beso Sin mirar atrás